JARANEA JARANEA Me he comprado una zambomba, un pandero y un tambor Y pa' completar la fiesta, los cacharros del fogón Coge tú las tapaderas, que no hay que dejar dormir Ni al de arriba, ni al de abajo, ni al que está de guardia aquí Canta, ríe, bebé, que hoy es noche buena, que en estos momentos no hay que tener pena Dale a la zambomba, dale al violín, dale a la madeca y canta feliz Canta, ríe, bebé, que hoy es noche buena, que en estos momentos no hay que tener pena Dale a la zambomba, dale al violín, dale a la madeca y canta feliz Toma, oiga, dale, eso es ¡Ay! ¡Qué buena fiesta, sermosa, tío Pepe! ¡Óvalo! ¿Qué me dice, guaja, qué me dice? ¡Feliz Navidad! ¿Cómo diría papá Noel? Oh, oh, oh ¡Qué buena jarana! ¡Mátenle el pavito! ¡Óyeme! ¡Ajá! Esta noche hasta los guardias se dan una borrachera Por eso no tengo miedo de dejar que me detengan Hasta mañana temprano no me tengo que acostar Pues esta noche me ha dado por bailar y por cantar Canta ríe bebé que hoy es noche buena que en estos momentos no hay que tener pena Dale a la zambomba, dale al violín, dale a la madeca y canta feliz Canta ríe bebé que hoy es noche buena que en estos momentos no hay que tener pena Dale, dale a la zambomba, dale al violín, dale a la madeca y canta feliz Dale a la madeca y canta feliz Dale a la madeca y canta feliz Dale a la madeca y canta feliz